ha llegado el momento de analizar otra incubadora comercial ha llegado el momento de escoger un modelo que es muy frecuente pequeñito de pequeña capacidad pero que nos sirve como experiencia en nuestra casa en nuestros hogares dada precisamente esa pequeña capacidad en cuanto la veáis en cuanto abramos el paquete la vais a conocer seguro y precisamente es a la cual vamos a dedicar los siguientes vídeos aquí en nuestro canal nos llamaba la atención su precio la verdad es que a nosotros nos ha costado creo que han sido 14 euros aproximadamente y varía de precio según donde la estemos mirando después ya más adelante hemos estado viendo en otros sitios incluso un poquito más barata no mucho ya e incluso también más caras cerca de 20 euros en algunos lugares pero ya digo no nos podemos quejar nos ha costado aproximadamente 14 euros y con esta incubadora vamos a estar durante algunas semanas vamos a intentar conocerla a fondo al máximo para si algún día quieres adquirirla pues la conozca un poquito más vamos a abrirla ya es hora de la que de que la veáis y ya os digo que es pequeña fijaros el envoltorio que trae si a esto tenemos que quitarle pues la caja el corcho y alguna que otra cosita más imaginaros en el tamaño que se queda pues nada aquí está nuestra incubadora vamos a salir de dudas vamos a abrirla aquí está el manual lo voy a dejar para que no adelantemos nada evidentemente viene muy justito el paquete aquí está yo creo que ya se puede apreciar si no pues lo vais a ver dentro de nada le quitamos el plástico aquí está el cable y esta es nuestra pequeña incubadora que nos va a servir pues para conocerla un poquito más a fondo aquí en nuestro canal es una incubadora para cuatro huevos tan solo pequeñita y bueno la vimos nos llamó la atención es baratita y por qué no para los criadores de especies ornamentales que tengan poca cantidad y que de vez en cuando quieran probar pues esta es la que nos va a ocupar veis lo pequeñita que es no presenta mayores historias ni nada por el estilo tiene esta caja la parte de arriba que es transparente que nos va a venir muy bien cuando hagamos los seguimientos de incubación sobre todo para las grabaciones esa forma de casita veis con las tejitas y todo y aquí en la chimenea pues nos sirve para la salida del aire para la renovación del aire interior la capacidad cuatro huevos la sonda aquí la veis la rejilla por donde sale el aire caliente del interior y este lateral como veis pues sirve para la humedad relativa aquí está es este aquí tiene diferentes compartimentos para la humedad relativa tiene aquí un agujerito que sirve para echar el agua sin tener que abrirla para la humedad relativa y que a la vez pues sirve para la renovación del aire vale nosotros ya en los siguientes vídeos pues después de hacer los experimentos con la temperatura con la humedad relativa con las pruebas de incubación y después al final la abriremos también para ver la distribución de los componentes y qué componentes trae pues iremos completando información paso a paso hoy simplemente quería pues mostrarla y ya veis un termostato digital pequeñito sin mayor historia es muy simple y evidentemente que podemos esperar por el precio que tiene son 14 euros es muy poquito ya sé que la capacidad es poquita pero repito vamos a conocerla vamos a analizarla a fondo porque como experimento en casa puede servir muy bien y sobre todo si tenemos niños y queremos asistir al nacimiento de los pollitos en casa fijaros que se ve perfectamente si hubiera sido en color transparente normal mejor pero bueno es un azulado así muy muy transparente que no presenta mayor problema creo que como experimento puede valer y a nosotros pues precisamente para seguir adelante en nuestro canal también en los próximos días semanas algún que otro mes vamos a intentar sacarle el máximo provecho a esta mini mini incubadora que vamos a intentar probar con diferentes especies vamos a ver qué especies podemos conseguir evidentemente lo que más fácil tenemos son como siempre huevos de gallina y huevos de codorniz pero si hay alguna especie que se salga de estas dos pues también intentaremos para hacer esas pruebas de incubación repito que está interesante muy económica y mira es otra experiencia más aquí en nuestro canal para los que nos decís que probemos incubadoras más grandes por supuesto paciencia que poquito a poco iremos probando otros modelos de más envergadura pero también tenéis que tener en cuenta que todos estos aparatos que compramos compramos nunca mejor dicho lo hacemos con nuestro dinero vale por eso durante estas semanas vamos a ver qué tal funciona pues aquí la tenemos delante le hemos buscado aquí un sitio en nuestra estantería que va a hacer donde donde realicemos las pruebas que vamos a comenzar a hacerle a esta pequeña incubadora he estado buscando pues un termohidrómetro que pudiera caber en el interior de esta incubadora que es muy pequeña ya estáis viendo yo no tengo la mano grande ni mucho menos y fijaros el tamaño la capacidad ya lo dice para cuatro huevos entonces hemos estado buscando un termohidrómetro para meterlo en el interior y comenzar con nuestras diferentes pruebas de temperatura y humedad es lo primero que hacemos siempre para ver si con los parámetros que trae aquí en el lugar que hemos buscado en la ubicación donde va a estar pues sigue manteniendo esos parámetros que sean compatibles con tener buenos resultados que sean compatibles con una formación del huevo lo mejor posible y si no pues tendremos que ir retocando hasta conseguirlo de todas formas no preocuparos por lo que es el termostato y los mandos no ya que al final hacemos un examen a fondo de cómo se puede mirar dentro del termostato y cómo se pueden cambiar esos ajustes de temperatura porque lo de la humedad tiene dentro unos compartimentos que ahora lo veremos y tenemos que llenar tanto como nos sean necesarios para poder conseguir esa humedad relativa en torno al 60 por en torno pero lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra pequeña incubadora vamos a ver el display ahí está y vamos a ir conociendo la poco a poco este es el termohidrómetro del que os estaba hablando tiene para temperatura tiene para humedad sus sondas y es el que vamos a meter en el interior es el que realmente cabe bien dentro lo vamos a dejar funcionando bastante tiempo aproximadamente medio día para que se estabilicen los parámetros en el interior y así tengamos una lectura lo más buena lo más fiable posible ojalá salga bien los parámetros sean buenos y podamos comenzar ya de lleno con la incubación de alguna que otra especie vamos a ver cuál se nos pone a tiro y así intentamos variar un poquito pero de momento lo más fácil que tenemos como siempre gallina y codorniz que para lo que nosotros queremos nos vale de sobra nos vale de sobra porque lo que estamos intentando ver es si realmente podemos sacarle provecho a esta mini mini incubadora y vamos a grabar el interior más de cerca aquí está y fijaros que tiene por aquí diferentes compartimentos para para el agua tiene pequeños habitáculos separados entre sí vamos a ver si se ve ahí está aquí en estos laterales veis tiene diferentes habitáculos para echarle el agua que es lo mejor que yo veo que tiene esta incubadora porque así podemos ir echando en uno ver qué humedad relativa alcanza echar en otro a ver si sube y así progresivamente hasta ver pues con cuál conseguimos la humedad relativa necesaria para la incubación veis tiene algunos un pequeño un poquito más grande y otro un poquito más pequeño veis separados entre sí que es lo mejor que yo veo que tiene esta pequeña incubadora si lo estuviera uno solo grande y en este ángulo donde tiene estos pequeños pues sería más complicado porque si nos da poca humedad ya no tendrían más sitio donde echar y si nos da menos pues tampoco igualmente lo veo bien vamos a probar le voy a llenar uno de ellos empezaré por ejemplo por este de la esquina que no es muy grande veis aquí tiene la separación empezaré por este de la esquina y ya vemos con el funcionamiento cuánto nos va dando de humedad después posiblemente cuando veamos en qué se queda uno pues si veo que se queda bien después le echaremos otro pequeño para ver si con eso para los últimos días sube la humedad lo suficiente como para que se ponga en un 65 un 70% lo vamos a ir haciendo poco a poco y ahora te lo vamos contando bueno le vamos a echar agua un poquito más aquí en este compartimento de la esquina no mucha porque tampoco necesita mucha ahora vamos a ir viendo cómo va consumiendo el agua y cada cuanto hay que reponerla de todas maneras como es una incubadora que su volteo es manual pues tendremos que ir mirando la de vez en cuando para voltear los huevos pues aprovecharemos y echaremos un vistazo evidentemente a lo que es el agua que no se quede sin agua nuestra incubadora ya la tenemos ahí ahí está vamos a esperar bastante tiempo ya te digo y vamos a analizar pues qué temperatura y qué humedad trae con ese termohidrómetro ahí en el interior ahí se puede ver el cristal lo suficientemente transparente como para que se vea el interior es una ventaja que tenemos ahora mismo pues evidentemente la humedad relativa subirá bastante porque ahora mismo todavía la temperatura veréis tampoco es tan alta entonces al estar subiendo poco a poco la temperatura en el habitáculo se tiene que establecer entonces volverá a bajar un poquito no pero es normal que ahora tienda a subir un poquito más de lo normal hasta que se estabilice como veis el termohidrómetro que tenemos dentro marca una temperatura de 30 con 3 poquito a poco se irán igualando por lo menos eso espero si no tendremos que reajustar la y la humedad pues ahí está 65 por ciento y seguirá subiendo todavía un poquito más de ahí la importancia de que dejemos en funcionamiento durante bastantes horas nuestra pequeña incubadora para que se vuelvan estables esos valores y no nos lleven a errores por hacer las cosas con esa rapidez no esperamos unas horas y volvemos a ver cómo se va comportando aquí estamos en una nueva grabación ya veis cómo la temperatura se va poquito a poco también estabilizando cuando en el interior nuestro termohidrómetro marca casi 37 ahí tenéis el termostato de la incubadora marca 38 está programada para que corte a 38 a esa temperatura pero ahora mismo más que mirar esos 36 con 9 de dentro fijaros en la humedad relativa un 53 por ciento lo que vamos a hacer es llenarle ya de paso otro compartimento más porque a medida que se va estableciendo va bajando un poquito la humedad a ver si la dejamos en torno al 60 por ciento que sería ideal aunque con el 53 por ciento para los primeros días casi casi que nos valdría ya le vamos a llenar otro de los pequeños compartimentos la volveremos a dejar porque caerá la temperatura en picado cuando quitemos la tapa de plástico y después sacaremos una nueva lectura a ver pero de momento no se está comportando nada pero que nada mal después de un par de horas fijaros cómo está la situación 38 con unos pelín de residuo de calor que tiene después de haber apagado la resistencia pero fijaros los datos que tenemos hay casi 37 grados centígrados y prácticamente el 67 por ciento de humedad relativa vamos a hacer un poco más quisquillosos en el tema como veis la sonda está prácticamente a nivel del suelo los huevos todavía tienen que introducir un poco la punta en el habitáculo por lo tanto eso se irá prácticamente a 37 37 con 1 nosotros vamos a avanzar a incubar así y agua pues le hemos llenado todos los compartimentos y así todo nos marca el 66 por ciento quizás este termohigrómetro marque un pelín de más vamos a suponer que está en el 65 vamos a dar por bueno para incubar estos parámetros que nos da esta pequeñita incubadora no la vamos a tocar la vamos a mantener tal cual tal como está y dentro de poco pues en cuanto podamos conseguir algunos huevos la ventaja que tenemos es que no necesitamos mucho tiene capacidad para cuatro en cuanto consigamos algunos huevos vamos a comenzar la prueba de incubación con estas mini incubadoras aquí tenemos nuestra incubadora de pequeña capacidad de muy muy pequeña capacidad y la hemos estado viendo su funcionamiento durante un día aproximadamente la conectamos hace aproximadamente 24 horas para ver en qué parámetros se quedaba establecida y fijaros dentro tenemos el 56 por ciento de humedad relativa y 37 con 9 grados cuando el termómetro del termostato marca 38 yo creo que son buenos parámetros para la incubación y digo que son buenos parámetros para la incubación porque vamos a meter ya huevos en este caso de codorniz para hacer esta primera prueba que vamos a realizarle a esta pequeña incubadora vale vamos a coger cuatro huevos de codorniz ponedora y vamos a salir de dudas vamos a ver si funciona o no durante los próximos días estaremos pendientes y ya te vamos contando en nuestro canal cómo va funcionando este modelo vamos a hacerle la prueba con estos cuatro huevos de codorniz codorniz ponedora huevecitos como veis de buen tamaño y vamos a comenzar ese seguimiento sacaremos por supuesto ese termohidrómetro digital porque ahí ya no hay espacio prácticamente ninguno fijaros ahora mismo los parámetros que marca de temperatura 38 con 1 el termómetro de dentro y 38 con 1 el del termostato o sea que mejor imposible ya os dije que tiene un pelín de residuos de calor 0,1 pero que para nada es problemático para lo que pretendemos no vamos a sacar ese termohidrómetro del interior y vamos a colocar los huevos miraremos el agua a ver cómo anda después de ayer aguanta aproximadamente un par de días el agua hasta que haya que renovarla pero como de todas formas tenemos que abrirla para voltear los huevos porque es una incubadora con volteo manual pues ya vamos mirando la un par de veces tres al día y vamos completando a medida que nos demos cuenta de que vaya haciendo falta ya tenemos en el interior los huevos vamos a colocarle la tapa ahí está que quede bien anclada y aquí se puede decir que comenzamos este tiempo de incubación pues prácticamente a mitad de la incubación cuando llevemos unos ocho días por ahí aproximadamente ocho o nueve días volveremos a mirar grabaremos vídeo y contaremos qué es lo que ha pasado durante esa primera etapa y por supuesto ya después que hablemos de cómo ha ido en esa primera etapa pues el siguiente vídeo lo grabaremos cuando estemos al final de la incubación con el tiempo que nos permita pues el trabajo la familia y demás son pocos huevos tenemos poco margen porque claro siempre nos gustaría estar presente cuando se produjeran los nacimientos y demás pero la situación es la que y ojalá nos pille por aquí para poder grabar al máximo de todas maneras toda la familia está siempre pendiente a todos los proyectos que hacemos que realizamos y entre todos pues vamos grabando con mejor o peor calidad para dejar constancia en nuestros vídeos en nuestro canal pues bueno comenzamos la prueba otra incubadora ya veremos lo que pasa aquí estamos en la mitad de la incubación de estos cuatro huevos de codorniz que nos están sirviendo de prueba a esta mini incubadora para cuatro huevos de capacidad haciendo un resumen de lo que han sido estos días pues no tenemos quejas prácticamente ha estado funcionando bien sin lugar a dudas no hemos tenido mayor problemas de ni de cortes de luz ni de otro por el estilo no ni rotura de huevos en el interior como podéis ver nada de nada eso es buena señal lo que sí me gustaría colocar algún dispositivo siempre dentro porque es lo que lo que nos gusta no de tener siempre vigilado en el interior aparte de lo que nos muestra el termostato pues nos gusta tener en el interior siempre una referencia pero aquí por el espacio y demás vamos a seguir avanzando y vamos a darlo por hecho han subido las temperaturas desde que empezamos la incubación y prueba de ello es que es el residuo de calor como podéis ver es un pelín más alto cuando comenzábamos la incubación de estos cuatro huevos lo máximo que alcanzaba a nuestra incubadora era de 38 con 1 de residuo de calor cuando apagaba a 38 la resistencia seguía un poquito caliente y hacía que subiera esa décima ahora son dos raramente tres ya digo que nos encontramos ya cuando estamos grabando este vídeo en puertas de verano prácticamente y la temperatura ambiente ha subido bastante y por eso en este tiempo las incubadoras cuando tienen residuo de calor ahí suele aumentar un poquito más lo mismo que suelen disminuir en invierno pero que de todas maneras estamos hablando de 0,2 décimas por encima de 38 suponiendo que que sea real esta temperatura que no tenemos por qué dudar de ella por las pruebas que le hicimos al principio que 0,2 es muy poco y que los huevos de codorniz aguantan bastantes picos de temperatura incluso mucho más altos pero si lo podemos tener controlado mejor que mejor estamos a mitad de la incubación repito dentro de poco aproximadamente estos huevos a los 17 días de este tipo de codorniz ponedora que los huevos son bastante grandes a los 17 18 días pero a los 17 ya empiezan a dar muestras de picaje de huevos y demás ya veremos lo que ocurre y esperemos estar atentos para poder llevaros los posibles nacimientos en nuestros vídeos la verdad es que esta incubadora con ese cristal aunque sea así en ese tono azulado pues nos permite ver perfectamente el interior y estaría bonito poder asistir a los nacimientos tal como lo estamos viendo con esta imagen ahora mismo no lo dicho todo bien en teoría el próximo vídeo que veamos ya será en el final de la incubación estamos ya en el día 17 de incubación y fijaros en este primer plano que hemos sacado a nuestra pequeña incubadora no sé si se apreciará bien vamos a cambiar la luz un poquito de ahí creo que se ve bastante bien con la luz que tenemos acabamos de abrirla ahora mismo para echar un vistazo a los huevos y nos hemos encontrado que hay dos huevos picados como veis este se aprecia aquí en la parte de arriba que está picado e igualmente por este lado aquí tenéis este también ahí veis que también está picado hemos cogido y los hemos puesto delante para por si en estos minutos en estas horas que estamos aquí en casa se produce el nacimiento que estén delante los de atrás de momento no se aprecia nada extraño no se aprecia a picaje por ninguna parte y por eso los hemos dejado en la parte de atrás estaremos atentos a estos dos huevos esperemos que haya novedades mientras que estemos aquí en casa antes de que tengamos que salir y así podremos ser testigos de cómo evoluciona esta recta final de nuestra incubación de momento pues ahí tenemos un 50 por ciento de posibilidades sin descartar por supuesto que no los huevos de la parte trasera esos dos que todavía pueden evolucionar ojalá que así sea si bajamos un poquito el plano para que veáis el termostato el termómetro que trae pues sigue oscilando ahí es esa décima dos décimas de temperatura ahí prácticamente desde poco antes de la mitad de la incubación se ha quedado en ese margen de 0 2 y eso que ya hemos tenido temperaturas altas en el exterior cuando hemos estado grabando siguiendo este periodo de incubación ya las temperaturas se van dejando notar pero no ha subido más ese residuo de calor yo digo a lo mejor a medida que vayamos entrando en más calor nos quedaba todavía pues una semana y pico cuando estábamos a mitad de la incubación digo lo mismo si siguen subiendo las temperaturas pues sigue subiendo el residuo de calor pero no ha sido así vale hemos seguido con ese margen de 02 sobre los 38 grados y nada no será mala señal cuando ya hay dos pollitos llamando a la puerta vamos a estar pendientes vamos a intentar seguir con las grabaciones y esperemos que el tiempo nos permita estar al máximo para poder llevar pues este desenlace de la primera prueba que le estamos haciendo a esta pequeña incubadora y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 No se quedará aquí, la someteremos a más pruebas, podemos decir que no están nada mal para comenzar. Gracias por ver el video. ¿Vale? Es lo que vamos a comenzar ahora. Como siempre hacemos, la hemos tenido funcionando durante bastante tiempo antes de proceder a la incubación. Dentro hemos dejado un termohigrómetro digital. Como veis, la temperatura que marca la mini incubadora es de 38 grados y dentro, desde esta toma no se aprecia bien del todo lo que marca el termohigrómetro. Pero ahí tenéis un 64% de humedad relativa y la temperatura no se aprecia bien del todo con ese tejadito que trae la incubadora. Todavía está subiendo un poquito la temperatura, pero yo creo que está bastante bien, pero veis, la humedad relativa también está muy bien. Tiene que bajar todavía un poquito más, pero bueno, está como digo, en torno al 60-64% aproximadamente que está bien para la incubación de estos huevos de gallina. Lo que voy a hacer es que voy a acercar ahora la imagen para que veáis la temperatura en cuanto está y completar aún más la información. Ya lo que vamos a hacer es mostraros los cuatro huevos que vamos a incubar aquí, al cual le vamos a hacer ese seguimiento ya más rápido para que vayáis viendo cómo va funcionando esta pequeña incubadora. Desde aquí se aprecia mejor desde la parte de abajo, veis, el tejadito, y ahí está 37 grados y medio, es lo que marca de temperatura y 63% de humedad relativa. Con estos parámetros vamos a comenzar la incubación. Os enseño los huevos que nos van a servir para esta nueva prueba. Estos son los cuatro huevos que nos van a servir para la incubación. Son cuatro huevos de gallina ponedoras. Son de casa. Tenemos para que sepáis la proporción cuatro gallinitas tan solo y un gallo. Por lo tanto, el porcentaje puede ser bueno en cuanto a fecundidad se refiere. Tienen pocos días, los hemos cogido prácticamente en tres, cuatro días. Yo creo que en ese tiempo hemos seleccionado estos cuatro, los que estaban más limpitos. Y por supuesto, deciros que los hemos mantenido en un lugar fresquito. Yo los he volteado un par de veces al día. Me gusta voltearlos incluso cuando los estamos recolectando para incubar si puedo. Unas veces más, otras veces menos. Y con ello, como digo, vamos a comenzar esta incubación. Evidentemente, la incubadora es tan pequeña que tendremos que confiar en estos parámetros que estáis viendo iniciales. Porque ya dentro, cuando coloquemos los huevos, poco más va a caber. Ahí están, para que veáis, muy, muy justitos que caben en esta pequeña incubadora los cuatro huevos. Como podéis ver, no son huevos que tengan un tamaño exagerado. Y fijaros, rozan y tenemos que procurar, como dijimos en otras veces, que no estén demasiado ajustados. No vaya a ser que al poner la tapa, forcemos y hagamos alguna rotura en alguno de estos huevos. Lo que va a ser complicado después a la hora de la limpieza, porque si cae algo en la parte de abajo, pues hay que desarmar. Que ya veremos al final de todas estas pruebas que extrae en el interior y, por supuesto, cómo se desarma y se accede a la parte de dentro. Pues lo dicho, fijaros, la temperatura está bajando, evidentemente. Ahora, cuando estamos grabando este vídeo aquí en nuestra localidad, hace mucho calor. Por eso no baja tan drásticamente. Pero sí nos sirve para evitar ese shock térmico de coger los huevos y estar en una zona fresquita a meterlos rápidamente a 37, 38 grados de temperatura. En este caso, 37 y medio, que era lo que nos marcaba, pues este termohigrómetro. Fijaros que hace un ratito que lo hemos sacado ya del interior y así y todo, marca 34,8. La humedad sí ha bajado bastante más, porque la humedad relativa ahora mismo aquí dentro, pues no es tanta. Pero, repito, para que os hagáis una idea, fijaros el termómetro, la parte de arriba, como, pues casi no se mueve, que baja muy, muy lentamente y eso te puede dar idea de la temperatura que tenemos ahora mismo aquí en el interior de casa. Pues ya está. Hemos colocado la tapa. Fijaros cómo rápidamente va a empezar a subir la temperatura de nuestra pequeña incubadora. Y ya os iremos contando de las cosas que vayan ocurriendo a lo largo de esta incubación, para recabar más información que otra cosa de esta pequeña incubadora. Veis, rápidamente ha alcanzado los 38 grados el termómetro que trae el termostato. En el interior, pues no ocurre lo mismo. Prácticamente irá subiendo más y más progresivamente a medida que se vaya estabilizando la temperatura interior. Ahora ha saltado a 38,1 por el residuo de calor. Si estuviéramos en invierno y le costara más subir la temperatura, ese residuo de calor no existiría. Se quedaría la temperatura clavada en 38 grados centígrados. Lo que ocurre es que si ya partimos de que aquí dentro hay 30 y poco, pues en cuanto se apaga, ese residuo de calor va a hacer que suba alguna que otra décima. Pero no es importante, porque habéis visto que en el interior teníamos realmente 37,5. Suponiendo que esa décima se traspase igual a la temperatura interior, estaríamos hablando de 37,6. Y tendríamos todavía muchísimo margen, que no creo que haga falta, para por si el residuo de calor fuera a lo mejor de medio grado. Estaríamos hablando de 38 en el interior, que para nada es una mala temperatura. Así que ahí está esa incubación. Estaremos pendientes para ir contándote cosas a medida que vayamos viendo novedades. Y vamos a ver qué ocurre con estos huevos de gallina. Y damos un salto importante ya en la recta final de la incubación, con nuestra pequeña incubadora, donde tenemos que decir que prácticamente no ha dado ningún problema. No podemos decir cómo se ha ido comportando la temperatura, porque como no tenemos espacio y no hemos querido meter un termohigrómetro en el interior, y todo parecía correcto, pues hemos confiado en las mediciones que hicimos al principio del vídeo. Y hemos cogido los dos huevos que ya veis aparecen picados. Fijaros, aquí arriba y aquí mucho más. Este parece que va más adelantado. Y los hemos puesto aquí delante para que observéis de primera mano, pues que tenemos dos de los cuatro huevos picados. Estamos en el día 20 de incubación y ya aparecen los primeros síntomas de que de momento, y si estos dos salieran, que ya sabéis las cosas que pueden pasar, estamos en el 50%. La señal, desde luego, no es para nada mala. Lo que vamos a hacer es que vamos a taparlo para que no pierdan calor y temperatura. Ahí está. Y vamos a dejarlo ahí. Estaremos pendientes para ver si el tiempo nos permite ir grabando a medida que los pollitos vayan picando más y más, o vayan saliendo, a ver si es posible que pillemos alguno saliendo del cascarón, terminando de nacer. Ya sabéis que aquí hay que sacar los pollitos rápidamente para evitar que ensucien mucho, y sobre todo para que se dispare la humedad relativa interior. De todas maneras, tiene una buena renovación del aire por aquí, por esta chimeneita que tiene la casa, y aquí en el lateral, por donde mismo se recarga de agua. El habitáculo que tiene destinado para ese fin, también a la vez sirve como renovación del aire interior. Es pequeña y tampoco necesita mucho. Pero aquí estamos, pendientes. Hemos dado otro repaso, otro poquito más, y apenas ha pasado una hora y media, más o menos, y tenemos más novedades. Estos prácticamente casi no han cambiado, pero fijaros en los dos que pusimos atrás, ¿lo veis? Fijaros este huevo, y fijaros este otro. Fijaros este otro, que de no estar picado, prácticamente en una hora y media, un poquito más, prácticamente ha adelantado a este, que ha cambiado muy poquito. Este quizás prácticamente casi igual, pero ya os digo que en cuestión de nada, ¿cómo se encuentra, en qué estado se encuentra este otro huevo de aquí, de esta parte de atrás? Vamos a ponerlo lo mejor posible. Los volvemos a tapar. Tampoco pasa nada porque hagamos esto. La temperatura cae a 32, 33, pero el pollito ya está formado, ya lo único que tiene que hacer es salir, y aquí ahora mismo no hace pues nada de frío, hace bastante calor. Con lo cual, pues tenemos más tiempo para maniobrar con ellos, grabar, contaros cosas, y seguirlos, que es lo que vamos a continuar haciendo aquí en incubadoras caseras. Y fijaros cómo va ya de adelantado este huevo de aquí. Este prácticamente continúa casi casi igual, el de la izquierda, ¿veis? Este está ahí a su trabajo, pero fijaros en los de atrás. Vamos a ver aquí que no haya tanta sombra, fijaros este de aquí más cerquita, está prácticamente igual, pero mirad cómo va ese de la parte trasera, que dijimos que iban mucho más adelantado que estos dos. Estos dos, sobre todo este, cuando no había todavía casi ninguno picado ese de al lado nada más, ha adelantado un poquito, y para que veáis lo que son las cosas. Ese de ahí atrás le queda muy, muy poquito tiempo para nacer. Los vamos a cambiar de posición, ese de ahí atrás lo vamos a pasar aquí delante para tener una mejor perspectiva y poder volver a grabarlo sin quitarle la tapa a la incubadora. Así yo creo que se ve mejor, ¿veis? Los dos huevos que están más adelantados los hemos puesto aquí delante, en la parte delantera de la incubadora, para que nos sea más fácil seguirlo sin tener que abrir la caja. Pero no nos podemos fiar, porque en cuestión de minutos cualquiera de los dos que están atrás, que van más atrasados, pues se ponen manos a la obra y adelantan incluso a lo mejor todavía a este de la derecha que ha avanzado muy poquito. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Una locura. Y así y todo. Si os fijáis tuvimos que escoger el de la derecha pues uno de los huevos que teníamos pero el de la izquierda como veis un huevo bastante finito para que no chocarán entre sí y para que pudiéramos ponerle sin ningún problema la tapa a la incubadora y una vez dicho todo esto pues tapamos la incubadora y empezamos a partir de aquí la incubación de estos dos huevos de pavo o guajolote como se lo conoce también en según que sitio evidentemente manteniendo los mismos parámetros ahí tenéis la temperatura cómo va subiendo poco a poco después de cerrar de ponerle la parte de arriba a la incubadora como digo la diferencia la única diferencia con las anteriores incubaciones es que los huevos de pavo necesitan más días de incubación por eso yo creo que completando con esto la información que ya teníamos anteriormente de esas dos incubaciones de codorniz y huevos de gallina pues dábamos un paso más ya que ampliábamos el tiempo de incubación más días prácticamente una semana más que los huevos de gallina para sacar más conclusiones de este pequeño dispositivo la temperatura fue perfectamente durante toda la incubación la humedad relativa exactamente igual ya que en las anteriores ocasiones tampoco tuvimos muchos problemas y los resultados empezaron a aparecer esta imagen es la del primer huevo que nos encontramos un día picado al dar un repaso a nuestra incubadora y observar qué es lo que pasaba no y mucho más cuando ya estábamos en el día 27 de incubación con 234 volteos al cabo del día según la situación y al poco tiempo evidentemente fijaros aquí el primer pollito de ese huevo picado y no sólo eso si os fijáis bien el otro huevo el otro pollito pues también comenzaba su trabajo ya habéis visto que intentando ponerse en pie el primer pavito casi casi movía la tapa por lo cual y dado el tamaño de la humedad relativa se dispara cuando se produce algún nacimiento igual que nos ocurría en incubaciones anteriores lo mejor es retirarlo rápidamente para que no moleste al otro que todavía le queda camino por recorrer fuimos observando de vez en cuando el otro huevo el que quedaba para no perdernos detalle e ir grabando lo poquito a poco para hacer cronológicamente pues una evolución del huevo de cómo iba el pollito haciendo su trabajo para plasmarlo en este vídeo y evidentemente no tardó mucho en llegar a este estado que vais a ver ahora nos lo encontramos pues ya tumbado estenuado prácticamente del trabajo de nacer de venir al mundo y la incubadora como veis pues prácticamente por ese residuo de calor que de vez en cuando hacía que pasara una décima de los 38 grados centígrados que ya sabéis que en el interior era algo menos lo que sí se dispara evidentemente la humedad relativa dado el pequeño espacio de nuestra incubadora e igual que hicimos con el anterior pollito en el momento que vimos que ya había nacido que grabamos nuestras imágenes para este vídeo que estáis viendo pues lo sacamos y lo metimos en la criadora junto con su hermano de incubación lástima que por esa cuestión de espacio pues tuviéramos que hacer la incubación de estos huevos de pavo solo con dos unidades lo intentamos dentro de los huevos que conseguimos buscamos los más estrechitos los más picudos los más pequeños pero evidentemente son huevos que de por sí ya son grandes y así y todo no pudimos meter más que dos unidades intentamos con tres al principio con los cuatro pero rápidamente desistimos y fue prácticamente imposible tres casi casi lo conseguimos pero evidentemente para evitar encajar la tapa con todos los volteos que teníamos que darles y demás nos ahorrábamos una posible rotura de alguno en el interior y por todo esto recordaros la importancia que no nos ocupa tiempo alguno de poner la incubadora cada vez que hagamos una nueva incubación un poquito antes para poder comprobar realmente que no ha habido modificación alguna de los parámetros en el interior y así no tener que llevarnos sorpresas cuando ya estemos en plena incubación que tengamos que retocar sobre la marcha esperar cada vez que la retoquemos en cuanto se nos quedan los parámetros y hay unos picos arriba o abajo que van a ser perjudiciales precisamente en el comienzo de la incubación que pueden variar los parámetros sí pueden variar y no tiene por qué ser necesariamente una avería o un error de la incubadora pueden haber cambiado evidentemente temperatura o humedad relativa en el exterior porque todo esto va a influir en el lugar en el que tengamos ubicada nuestra incubadora y evidentemente los parámetros del interior mucho más teniendo en cuenta que estamos hablando de una incubadora pequeñita y además hecha de plástico que va a hacer que se deje influir todavía más si cabe por todo lo que esté pasando en el exterior tenemos que ser conscientes en todo momento de lo que tenemos y de lo que podemos esperar de este dispositivo por eso es muy importante que lo conozcamos a fondo que esta incubadora todas las pruebas que estamos haciéndole después veremos los resultados por eso es importante que nada más comprar una incubadora en vez de meternos de lleno en una incubación la pongamos la miremos la analicemos y sobre todo miremos en el interior con qué parámetros nos llega de casa una vez que le busquemos una ubicación definitiva en el vídeo de hoy vamos a dedicarnos a mirar en el interior de nuestra incubadora para ver realmente qué componentes trae y su distribución en el interior ya sabemos que es una incubadora muy reducida muy pequeña y que tampoco tiene mayor historia pero ya que hemos dicho conocerla a fondo hoy vamos a conocerla a fondo de verdad y para conocer el interior de nuestra incubadora pues no queda más remedio que desatornillar quitar los tornillos y ver qué aspecto presenta el interior y qué componentes así como digo conoceremos entenderemos un poquito más el funcionamiento de este pequeño dispositivo y aquí está una vez que hemos podido abrir la parte de los dos pequeños tornillos que trae pues esta etapa viene con unos clips que por miedo a romperla pues nos ha costado bastante tiempo estar ahí investigando cómo hacer saltar la tapa para que podamos ver el interior y lo que decíamos no tiene nada del otro mundo su pequeño ventilador pequeñito que está así a modo de turbina hecha el aire por aquí aquí esta pequeña resistencia que tendrá 10 15 vatios no tendrán más porque es que tampoco se necesitan más potencia y evidentemente pues el aire caliente sale por aquí veis la turbina empuja el aire hacia la resistencia y por aquí a través de los orificios de la parte de arriba pues llega a los huevos como veis así pues la resistencia cae en este habitáculo en este pequeño compartimento y la turbina manda el aire hacia el interior de la incubadora como dijimos una incubadora muy pequeñita que por ahí hace fácil de conseguir la temperatura en la parte de arriba en la bandeja de huevos lo que sí nos hemos encontrado después de las diferentes incubaciones que hemos hecho que es de los problemas que hablamos en este tipo de incubadoras que tienen el ventilador la resistencia incluso el motor de volteo en algunos casos en la parte de abajo es que toda la porquería de los nacimientos lo que son excrementos cáscaras de huevos y demás van a la parte de abajo a la hora de abrirla pues nos hemos encontrado cascarillas pelusillas y alguna que otra cosa más y creedme que a medida que hemos estado incubando hemos limpiado la parte la parte de los huevos que se ve las hemos limpiado perfectamente y la hemos también desinfectado pero ya veis que inevitablemente no podemos estar pendientes a la incubadora a las 24 horas del día cuando supuestamente se van a producir los nacimientos y que es inevitable que alguna cascarilla alguna cosita más pues caiga a la parte de abajo por eso de vez en cuando no quiere decir que tengamos que estar siempre haciendo limpieza y moviendo la parte de abajo porque a lo mejor se puede terminar rompiendo soltando algún cable o algún clip de la tapa y se nos quede suelto y después tengamos que andar con cinta aislantes y demás no en cada incubación pero sí de vez en cuando a lo mejor si la utilizamos con mucha frecuencia cada dos o tres incubaciones vale resumiendo es una incubadora tan pequeña tan pequeña que tiene muy poca historia pero queríamos abrirla y compartir el interior con vosotros y fijaros si tiene poca potencia y tan pequeño es el tamaño que ahí tenéis ese ventilador esa pequeña turbinilla que se encarga de mover el aire de 5 voltios no yo creo que bueno que tampoco tenía mayor historia después de haber visto los interiores ya de otras incubadoras más elaboradas pero repito por el precio tan tan económico que tiene y como experiencia para nuestros hogares es algo que nos podemos permitir perfectamente por hoy nada más este ha sido el vídeo que hoy hemos dedicado a las ventajas y los inconvenientes de esta pequeña incubadora de 4 huevos de capacidad en este vídeo hoy te vamos a contar las ventajas y los inconvenientes que hemos encontrado en esta pequeña incubadora después de dedicarle varias semanas bastantes semanas a medir temperatura a medir humedad a hacer incubaciones en fin a estar con ella conociéndola a fondo por eso creo que es interesante que si algún día piensas adquirir este modelo tengas en cuenta lo siguiente de lo que vamos a comentar acerca de ella si observamos su termostato es bastante simple pero es que realmente no necesitamos tampoco más para un espacio tan reducido si veis ahí a la derecha fijaros el consumo que puede tener 15 vatios eso es prácticamente insignificante lo que nos da mucho margen por si queremos experimentar ver enseñar a los niños cómo nace un pollito y todas esas historias la verdad que como experiencia puede venir bastante bien si nos vamos a esta parte del frontal tenemos las teclas hacia arriba y hacia abajo y aquí donde accedemos al menú si pulsamos esta tecla automáticamente se encenderá un pilotito aquí vale si veis tiene la misma serigrafía una rueda dentada pues pulsamos aquí automáticamente se encenderá aquí el pilotito y aparecerá 38 aquí en la pantalla 38 grados que es la temperatura a la que viene programada la incubadora de casa si a la hora de hacer los ajustes como hicimos nosotros mirando con un termo hidrómetro en el interior vemos que no está en nuestra casa en el lugar que deseemos ocuparla pues no está en los parámetros ideales de incubación entre 37 y 38 pues dándole a esta tecla podemos dar más temperatura o quitarle temperatura así de simple vale no hace caso de lo que marque aquí nuestro termómetro de la pantalla del termostato tenemos que meter dentro como ya dijimos y como ya vimos aquí en nuestro canal un termo hidrómetro y dependiendo lo que marque pues pulsando la rueda dentada daremos más o menos según los grados o las décimas que necesitemos porque precisamente este termostato que viene incluido es decimal creo que es una ventaja importante y después viendo el interior de nuestra incubadora pues como la superficie es tan pequeña pues no vamos a tener problemas para conseguir esa temperatura que sí que a lo mejor en esta zona que es donde sale el aire caliente al interior este huevo posiblemente esté a una temperatura un poquito mayor es prácticamente insignificante el problema que nos hemos encontrado durante todo el proceso de incubación es que tiene para cuatro huevos pero cuatro huevos que no pueden ser muy grandes porque si metemos huevos que son muy grandes imposible conseguir cuatro porque porque no caben y a la hora de poner la tapa e intentar cerrar es una opción imposible si intentamos forzar la lo único que vamos a conseguir es romper alguno de los huevos en ese caso pues si son huevos de mayor tamaño ponemos los de los extremos opuestos y listo en ese caso si son dos mejor poner estos dos para evitar ese cañonazo de aire caliente que nos llega a través de esta rejilla vale si los ponemos aquí la temperatura ya a la salida del aire caliente aquí estará más estabilizada y prácticamente los dos huevos se incubarán a esa misma temperatura es algo también a tener en cuenta y muy importante por cierto tener cuidado con la sonda que tiene un cable larguito y no moverlo porque eso puede alterar la temperatura en el interior de nuestra incubadora respecto a la humedad relativa tampoco ha dado mayores historias no hay que tener en cuenta que trae un habitáculo específico para la humedad relativa y es lo importante de estas incubadoras cada situación cada lugar cada país e incluso en el mismo pueblo la humedad relativa dependiendo de dónde la ubiquemos puede cambiar por eso es importante que hagamos mediciones en el interior de humedad relativa por aquí se recarga el agua con un botecito que tiene un cuello largo cualquiera de ellos nos puede servir el agua cae a este compartimento y evidentemente pues desde aquí nos lo pone muy fácil hemos tenido que reponer el agua pues constantemente prácticamente a diario porque consume mucha agua evapora mucha agua pero ya digo en nuestra casa es algo que va a depender del sitio y de la ubicación no es lo mismo no se comporta de igual manera la humedad relativa en todas partes vale aquí como veis tenéis la toma de corriente y poco más en ese sentido lo que sí nos hemos encontrado a la hora de los nacimientos es que esta incubadora al igual que otros modelos pequeños al nacer un pollito en el interior se dispara la humedad relativa que no es cosa muy grave porque es cuando ya los huevos poca cantidad están en tiempos de nacimiento pero si hay que estar pendientes por una sencilla razón porque el espacio es muy reducido le habitamos ese le evitamos ese agobio al pollito recién nacido y por supuesto molestia a los demás que puedan venir detrás evidentemente también del tema de la suciedad es muy importante porque tener en cuenta que las cáscaras de huevo a la hora de la rotura y los excrementos del pollito pues van a caer a la parte de abajo con posibilidad que caigan a la parte interna donde están los componentes de nuestra incubadora nosotros también nos hemos encontrado con el problema si habéis seguido los vídeos de la serie de esta incubadora de que claro en cuanto nacía un pollito por lo reducido del tamaño pues rápidamente el cristal iba a decir la pasta de la incubadora el plástico se empañaba lo que nos dificultaba la grabación teníamos antes de grabar que quitarle la tapa limpiar y rápidamente colocarla y volver a grabar es una incubadora que pensamos que tiene muchas ventajas por la bonita experiencia que puede suponer en nuestros hogares y muy poquitos inconvenientes porque ya decimos se pueden solucionar el tema de la temperatura y la humedad relativa con el ajuste la calibración que podamos hacerle a este termostato que es muy pero que muy fácil al final hemos salido contentos con esta pequeña incubadora que es un regalo ideal sobre todo para los pequeños de la casa para que ellos mismos puedan experimentar y evidentemente la responsabilidad de tener que estar pendientes sobre todo al agua a la recarga de agua de esta pequeña incubadora